Hola a todos, en mi carácter de directora general del Instituto Dalmacio Vélez Arfiel, quiero agradecer infinitamente a todos, a todos, a TVCOP por brindar el espacio, a la comunidad por apoyar siempre de las propuestas de la modalidad en este mes de octubre y aquí me detengo un poquito, al equipo de la modalidad especial en particular, felicitados porque con compromiso, con esfuerzo, con mucho trabajo, han logrado minimizar esta situación de virtualidad. Como directora también me sumo a esta marcha de la inclusión virtual, porque juntos es posible. Octubre de ya hace varios años no es un mes más en Justián Opoce. Octubre es reflexión, inspiración, concientización, aprendizaje para cada uno de nosotros. Octubre es el desafío de aprender, de crecer como personas, de entender que somos tan distintos como iguales, que no hay otra forma de sumar valores que unidos, porque juntos es posible. Como inspectora de escuelas especiales y como representante de la dirección de institutos privados de enseñanza, nos sumamos a la marcha virtual por la inclusión de la modalidad especial del Instituto de Almacio Vélez Sárfiel, porque queremos escuelas sin barreras, porque queremos escuelas con mayores oportunidades para los estudiantes de todos los niveles. Felicitamos además a esta comunidad educativa por el compromiso, por la sensibilidad, por todos estos años de trabajo, favoreciendo la inclusión en la comunidad donde están insertos. Felicitaciones y nunca olvidemos que juntos es posible. Nuestro trabajo de cada día aspira a construir cada vez una sociedad más inclusiva, respetando las diferencias y desarrollando las posibilidades de cada persona. Nuestro club se suma a acompañar a la modalidad especial en este octubre, mes de la inclusión, porque sabemos que juntos es posible. Desde el Club Deportivo y Social Defensores de Juventud, queremos hacer extensivo nuestro saludo a la modalidad especial del Instituto de Almacio Vélez Sárfiel por este décimo aniversario de la Murga Alegría y también por todos estos años de trabajo continuo con la modalidad especial. Queremos abrazarlos y felicitarlos y también queremos decirles que juntos es posible. Hola, hola. Quiero mandar un beso muy especial a toda la gente de la modalidad. que hacen de cada octubre un mes tan especial. Un saludo muy grande a los chicos, a los profesionales, a los docentes y a las autoridades de la escuela que hacen que se vista octubre de rojo y amarillo. Ojalá pronto todos los meses sean los meses de la inclusión. Les mando un abrazo fuerte. Juntos es posible.